Los panistas ayer dieron la nota, y no la más halagadora, los panistas se manifestaron primero en San Lázaro ante el primer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, después hubo enfrentamientos, le gritaron, imagínense, espurio a Porfirio Muñoz Ledo, los panistas, los que tuvieron un presidente espurio llamado Comandante Borolas, perdón, Felipe Calderón Linojosa, vamos precisamente a ver algunas de las imágenes de lo ocurrido ayer en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en el recinto, primero los panistas que se manifestaron ante el primer informe de Andrés Manuel López Obrador. ¡Ahí le están diciendo espurio! Mi querido Toño, hubo un enfrentamiento entre curules del panista Javier Zúñiga al morenista Ricardo Monreal en protesta. Hubo agarrón por estos panistas que, es mi opinión, espero que no se vayan a ofender, pero parecen niños que están haciendo un berrinche, un pataleo. Vea este enfrentamiento, vea esta situación en San Lázaro ayer. Desafortunadamente este espacio soberano de encuentro entre la representación nacional y los poderes de la Unión, ha dado un mal ejemplo de incumplir con lo que establece la ley. Hoy, aprendí a ejercer mi libertad con responsabilidad. Hoy quiero decirles a todos los mexicanos que estamos defendiendo la agonizante libertad que nos queda, conservando con firmeza la convicción de que sólo a través de la democracia se puede aún soñar con un México con libertad, esperanza, justicia y bien común. Hoy, en Acción Nacional, pugnamos por un México donde prevalezca el respeto entre las personas, el respeto por la división de poderes, el respeto por el federalismo, el respeto a los contrapesos y a la república. Quiero decirles a todos los mexicanos... Por favor, de nuevo, respeto al orador. Vivimos una elección inédita, incuestionable, inobjetable, sin parangón en la historia reciente del país. No, no se equivoquen, no actúen con maniqueísmo. El presidente López Obrador resultó de esta elección con la mayor legitimidad social y política de las últimas décadas y de los últimos presidentes. Créanlo, va a haber ahora un extraordinario, un extraordinario presidente que no meta como los anteriores las manos al proceso. Acabó el fraude electoral, acabó la compra del voto, se terminó con los programas públicos en beneficio de partidos políticos. Bueno, pues así se agarraron entre las bancadas de Morena y la bancada del PAN. Por cierto, los panistas también arremetieron contra Porfirio Muñoz Ledo por su reelección como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y creo que fue Gerardo Fernández Noroña el que le recordó que el espurio fue precisamente Felipe Calderón. Yo creo que es de reconocerse, salvo que ustedes piensen lo contrario, el apoyo crítico que siempre le ha ofrecido Gerardo Fernández Noroña al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer le reclamó.